La Diputación Provincial de Castellón insta a todas las instituciones con competencias en esta materia y que pueden aportar soluciones para eliminar la plaga de mosquitos a que, de forma conjunta, leal y coordinada, se trabaje para conseguir una solución efectiva y duradera al problema de la plaga de mosquitos. La Diputación Provincial de Castellón insta a todas las instituciones con competencias en esta materia a que habiliten las partidas económicas necesarias para costear los tratamientos necesarios para eliminar esta plaga. La Diputación Provincial de Castellón solicita que se activen las brigadas especiales de antimosquitos, la colaboración del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y Vía y la inclusión de la provincia de Castellón en el proyecto regional europeo para el control de mosquitos invasores.